Guíanos y ayúdanos Señor a que el propósito por el cual nos creaste a cada uno de nosotros se cumpla. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias Señor por Andrés, porque tú lo has traído hasta aquí Señor en estos 40 años. Tú has tenido propósito en su vida y lo seguirás teniendo Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.